¿Por qué te niegas a ti mismo? ¿Por qué reprimes esa voz? Que está dentro de ti pidiendo a gritos Tomar la decisión que quiere el corazón ¿Por qué sigues detrás de esa puerta? Que solo tú puedes abrir ¿Quién dijo que el amor tenía sexo? Tú puedes elegir con quién serás feliz ¿A quién le importa lo que hagas o decidas? ¿A quién le importa tu vida? ¿A quién le importa con quién andas? ¿A quién miras? ¿A quién le importa tu vida? Yo no soy fiel para juzgar o condenarte Que seas feliz es para mí más importante Amigo mío ¿Por qué estando frente al espejo no aceptas todo lo que ves? Si todos compartimos un misterio Llevamos dentro a un hombre ¿A quién le importa lo que hagas o decidas? ¿A quién le importa tu vida? ¿A quién le importa tu vida? ¿A quién le importa tu vida? Amigo mío ¿Quién decidió lo que sentimos? Si en el amor no hay nada escrito Tan solo somos seres humanos Queriendo amar y ser amados ¿A quién le importa lo que hagas o decidas? ¿A quién le importa tu vida? ¿A quién le importa con quién andas? ¿A quién miras? ¿A quién le importa tu vida? Yo no soy quien para juzgar o condenarte Que seas feliz es para mí más importante Amigo mío Amigo mío ¿A quién le importa tu vida?